hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas pero antes quiero mandar un saludo a manuel guillermo jarle quien se unió al canal muchas gracias amigo por el apoyo ahora si comencemos nacional versus sporting cristal se enfrentarán por la ida de la fase 2 copa libertadores 2023 el cuadro celeste clasificó a esta fase tras quedar en el primer lugar de la tabla acumulada de la liga 1 pexón 2022 mientras los guaraníes vienen motivados luego de vencer es por huancayo en el último minuto este partido está programado para el día martes 21 de febrero a las 17 horas de perú y 19 horas de paraguay alejandro garnacho tendría acuerdo para renovar con el manchester united el actual contrato del futbolista vence en junio de 2024 pero el club inglés buscaba desde hace varias semanas una renovación según informó spien sólo falta la firma para hacer oficial un nuevo acuerdo con el argentino si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo